Las actividades por el aniversario 53 de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en el Instituto Politécnico José Gregorio Martínez de Cienfuegos estuvieron dedicadas además a la prevención del consumo de drogas. Se han estado realizando diversas actividades, con ejemplo, debatiendo el tema de las drogas, con lo que se han estado dando diversas charlas, se ha tratado de hacer reuniones nosotros mismos los miembros de la FEM, estuvimos haciendo como que un formulario de actividades para que no sea solo sobre la escuela porque al final no ganamos nada que sea sobre la escuela y la familia no influya tan bien sobre las actividades que deben hacer. Estuvimos hablando muchísimo sobre las personas que fuman, las drogas, que nunca llevan a nada bien, que debería también ser desde el barrio preparar diversas actividades. La enseñanza de valores y la formación de actitudes críticas se corresponden con la política de tolerancia cero a las drogas asumida por nuestro país y nadie mejor que los jóvenes para incidir en sus congéneres. Creamos una estrategia de intervención para tratar, trabajar de una forma o de otra todo este tema de las adicciones, cigarro, alcohol, incidir también en las familias, desde las escuelas de educación familiar. Siempre tratamos de que no sea solamente hablar, hemos proyectado videos, películas, se le ha dado salida también desde la vía curricular, es decir, desde las clases, no solamente de cultura política, sino también desde las propias asignaturas, desde las especialidades en las que cada uno está inmerso. O sea que también trabajamos con los docentes, con los trabajadores no docentes, que también fuman muchísimo. Las estrategias las hacemos en coordinación con personal de salud del área 7, psicólogos también del CEP, es decir, de diferentes áreas también de salud, no solamente la de nosotros, en la que está embarcada nuestra escuela. También contamos con el apoyo del MININ, es decir, los oficiales de menores. También nos ha apoyado muchísimo la compañera de la DNA que atiende la esfera de educación, los factores de la comunidad, también la federación. Este ejercicio se ha desarrollado en otras provincias que se planificó el ejercicio estratégico desde el 2020 más o menos, se ha planificado y se ha ido desarrollando. Ahora en este periodo le corresponde a la provincia de Habana, Matanza, Cienfuegos y Villaclara. En esas provincias hoy hay un equipo del Ministerio en Matanza, hay otro aquí en Cienfuegos y el de Villaclara. Las instituciones educacionales cubanas desarrollan acciones con el objetivo de fortalecer la cultura de rechazo a las drogas como parte de la formación integral de la personalidad de niños, adolescentes y jóvenes. En centros de la enseñanza media, claro está, dichas acciones cobran vital importancia. Liz López García, Notisur.